El Salón de Grados del Centro Cultural Casona San Marcos fue escenario para el primer encuentro de rectores de universidades públicas de nuestro país. La doctora Antonia Castro Rodríguez, rectora interina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dio la bienvenida a este importante evento. San Marcos es una universidad, como conversábamos ahora y compartíamos con los colegas y con los amigos, la universidad más antigua de América Latina, una universidad con muchísima trayectoria histórica, casi acompañando a la historia del país. Una universidad con tradiciones, una universidad con muchas riquezas e historia. Sin embargo, tendría que mencionar algunos nombres valiosos e importantes que forjaron esta universidad en esa historia larga de 465 años. Pero me corro el riesgo de no mencionar a alguno o algunos que también son muy importantes. Solo diré que realmente fueron los maestros, los maestros universitarios los que forjaron la historia y la trayectoria de esta universidad. Pero qué enseñanza nos dejan a nosotros que en el tiempo, que en el momento actual, nos toca desempeñar alguna función y algún servicio a la universidad. El mensaje que nos deja es que así como ellos sembraron e hicieron de la universidad lo que hoy es para nosotros San Marcos, nos toca a nosotros trabajar por el futuro. Es así, esta comunidad académica San Marcos viene reuniéndose para trabajar dentro del mensaje y del espacio de mirada prospectiva, construyendo escenarios posibles para la universidad, escenarios posibles para el desarrollo nacional, porque tenemos muy claro que lo que la universidad tiene como misión es establecer paradigmas y modelos que puedan ser repetibles y aplicables al desarrollo nacional. La universidad de San Marcos está ligada profundamente al desarrollo de su país, en este caso de nuestro país, del Perú. La universidad madre San Marcos lo recibe con los brazos abiertos, porque San Marcos es del Perú. Gracias, rectores, por estar presentes. A nuestros invitados internacionales, bienvenidos. Esperemos que este día sea realmente feliz y nos encargaremos de que sea. Señor ministro, viceministro y a los miembros del Ministerio de Educación, que de alguna manera somos compañeros de trabajo en este ideal de trabajar por la universidad peruana, bienvenidos. La presencia del ministro de Educación, doctor Jaime Saavedra Chandubí, dio realce a este encuentro. El ministro dirigió al público el primer informe de los avances en la implementación de la ley universitaria, así como las diversas acciones y convenios en marcha para el fortalecimiento de la universidad pública. Las universidades se organizan de manera autónoma, definen qué carreras dicta, cómo organizan sus facultades, eligen libremente a quienes dictan, los profesores gozan de libertad de cátedra, y esta autonomía ha existido siempre y ahora la garantiza la ley universitaria. Cualquier confusión al respecto es desinformación. Pero lamentablemente, por décadas se confundió esa autonomía con una autarquía, que eximía a la universidad peruana de rendir cuentas a nadie. Desde un punto de vista más bien burocrático, diría yo, se simulaba rendir cuentas a una asociación de rectores, que fue inefectivo lamentablemente y que llevó al país a un caos que tenemos hoy día, en el cual conviven universidades de excelente calidad por un lado, pero con universidades de pésima calidad por el otro. Y que explica eso, de alguna manera, el creciente subempleo que encontramos entre nuestros egresados de universidades, que llega a casi el 40%. Y de alguna manera, no teníamos un mecanismo que nos pudiera realmente lograr una representación de los intereses de los jóvenes, si no había más bien una representación de algunos intereses económicos o de intereses de grupos de poder específicos en universidades públicas o universidades privadas. La reforma universitaria que ya se inició va a ser un proceso complejo, nos va a tomar muchos años, pero es una ruta en la que va a coexistir la autonomía universitaria con la búsqueda de la excelencia. Por eso es que las universidades públicas y privadas cumplirán con estándares básicos de calidad que ya han sido establecidos por la superintendencia creada hace un poco más de un año, cosa que nos asegurará que todas las universidades, no solamente un grupo de universidades, sino que todas las universidades tengan los estándares básicos de tal manera que le aseguremos a todos nuestros jóvenes que tienen una educación de una buena calidad. Hemos iniciado ya un conjunto de acciones en ese sentido, de trabajo conjunto y de apoyo a la universidad pública. Hemos iniciado un programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional de la universidad pública para generar mejores indicadores, mejores resultados de ejecución. Y en esa línea hemos ya desarrollado un conjunto de iniciativas que permiten facilitar la formación en gerencia de quienes trabajan en la universidad pública, generando competencias de liderazgo estratégico de planificación y de formulación presupuestal. Los rectores de las principales universidades públicas del Perú anunciaron la conformación de una asociación de universidades públicas, asociación que liderará el proceso de reforma universitaria desde la propia comunidad. Un grupo de rectores reunidos a raíz de la asunción del cargo del doctor Jorge Alba Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor González, el doctor Oliva y otros colegas, pudimos sentarnos un momento y pensar qué posibilidades de generar organizaciones que permitan que se constituya un interlocutor válido frente al Estado y frente a la sociedad civil. Y en esa misma línea coincidimos en la necesidad de solicitar la creación e implementación de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú. De modo tal que pudimos materializar este pedido y esa es la razón por la que encontramos brindando este pequeño informe. En esa medida es que traemos esta propuesta por encargo de los señores rectores y, qué duda cabe, será un marco importante también para que los problemas internos de las universidades, como el financiamiento de la ley universitaria, como la homologación, como otros aspectos, sean parte de la agenda política del país. Asimismo, en medio de esta magna reunión se celebró la firma del Convenio de Cooperación en el Campo de Educación Superior Universitaria entre el Alto Consejo para la Evaluación de Investigación y Enseñanza de Francia y el Ministerio de Educación. En el acto protocolar estuvieron presentes el embajador de Francia en Perú, señor Fabrice Maurice, el ministro de Gestión Pedagógica de Perú, doctor Flavio Figalo Rivadeneira, entre otros. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!